Hoy es viernes y toca, pero números rojos. ¿Sabía usted que año con año los partidos políticos reciben altísimas cantidades de dinero? Son recursos públicos que el Instituto Nacional Electoral les otorga para que puedan subsistir. Esto de acuerdo a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y usted dirá, ¿y a mí, en qué me beneficia que un partido político reciba cantidades millonarias? Realmente, en nada, a menos que usted o algún familiar trabaje en alguno de ellos. Por eso, desde hace años, algunos ciudadanos han alzado la voz para que ese dinero entregado a los partidos, llamado prerrogativas, desaparezca o por lo menos disminuya. Lógicamente, se necesita modificar nuestra Constitución para que esto suceda. ¿Y qué cree? Pues todas las iniciativas al respecto no prosperan, porque los que tienen que votar a favor son los diputados y senadores que pertenecen a algún partido político. Hoy, el tema del financiamiento de los partidos políticos vuelve a la palestra nacional, ya que para el año 2020, los partidos recibirán 5.239 millones de pesos, es decir, 274 millones más que este año. El mismo presidente ha tocado el tema en sus mañaneras, sugiriendo que los partidos políticos reduzcan su gasto, al menos en un 50%, y devuelvan alguna parte de sus prerrogativas. Incluso señaló que mil millones de pesos a un partido político servirían para dar mantenimiento a mil escuelas en el país. Y dijo, ya no estamos en tiempos de derroche de los gastos superfluos. No puede haber gobierno y partidos ricos con pueblo pobre. Lo extraño de todo esto es que si el presidente sugiere bajar las prerrogativas, ¿por qué sus legisladores no meten y aprueban de inmediato la iniciativa que modifique la Constitución? Recordemos que varias propuestas de AMLO ya fueron aprobadas en un 2x3 en los congresos. Sin duda, disminuir las prerrogativas es una medida popular. Pues, ¿quién quiere mantener partidos políticos? Sin embargo, si esto sucede, también se debe tener cuidado, pues con menos dinero aumenta el riesgo de que el crimen organizado financie campañas de alcaldes, diputados, senadores y hasta de gobernadores. Hasta aquí mi comentario, nos vemos el próximo viernes, pues de que toca, toca.